20 días de plazo para revisar todos los acuerdos municipales y todos los decretos que hacen los respectivos alcaldes municipales. Este decreto que concierne a todos los ibagreños, porque es el impuesto predial, fue sancionado y fue publicado el 26 de febrero. Suponiendo que se radicó el proyecto de la gobernación, al día de hoy serían 14 días y no se ha tomado ninguna decisión. Llamo la atención porque de alguna manera este es el acuerdo más importante en el cual el Consejo de Ibagre se dio la pela y se dio la única movilización social y la unión de los medios raciales del Tolima en contra de esta situación que se presentó con los malos avalúos que hizo el EGAT y toda su historia de inconsistencia que se presentaron. Estamos esperando que el señor gobernador, de acuerdo a lo que sea jurídicamente evidenciado, pues nos dé un par de tranquilidad a los ibagreños que se va a sancionar, se va a dar la revisión. Y los ibagreños tengamos la tranquilidad que el señor gobernador va a tener el clamor de la inmensa de los ibagreños sin sanciones, sin sanciones, sin sanciones del visto bueno para que no vaya al Tribunal Administrativo del Tolima y se haga realidad y sigamos pagando como se aprobó, como lo aprobó el Consejo de Ibagué, el 3% únicamente del aumento con respecto al año 2017. Es un tema bien delicado que nos compete y nos mete la mano al bolsillo a todos los ibagreños. Y después de la movilización que se dio única en Ibagué, que los reclamos que se dieron, que la unión de los grupos radiales, esperamos que el señor gobernador le cumpla a la ciudad. ¿Pero que se ha ventilado el interior de la gobernación a pocos días de cumplirse el plazo? Al parecer ya se estaría pensando en una posible decisión. Pues van 14 días mal contados, 14, 13 días y los 20 días nos van a dar el día en la primera semana de abril, 2 o 3 de abril. Yo espero que si la cola de revisiones jurídicas que hace la gobernación, la asistencia jurídica, pues este proyecto que es de prioridad, que es que lo esperamos todos los ibagreños, pues tenga alguna prelación en la revisión jurídica. No nos preocupa que hayan pasado 14 o 15 días y no tengamos luz sobre este aspecto, que de alguna manera el alcalde y el consejo atendieron el clamor de la ciudadanía, lo aprobaron en acuerdo municipal. ¿Pero es cierto que al parecer la orden del gobernador es objetarlo y enviarlo al Tribunal Administrativo del Tolima porque las facultades para suspender los avalúos la tendría que haber hecho el presidente Santos y no el alcalde y el propio consejo? Ese argumento jurídico ya se dio y fue ocasión de unos oficios que envió el alcalde a la presidencia de la república y a la dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y respondieron que era totalmente concerniente a los consejos y a la alcaldía municipales como tal. Esa discusión ya se hizo jurídicamente y por eso se aprobó en el consejo municipal, simplemente el trámite normal a revisión de las gobernaciones y que sea una realidad porque todos los ibagreños estamos pendientes de este pago. Algunos estamos pagando ya los impuestos prediales como lo aprobó el consejo de Ibagué. ¿Pero es cierto que el gobernador lo objetaría? ¿Qué es lo que empieza a ventilarse en la oficina jurídica de la gobernación? No, nos preocupa es el tiempo que va, va 14 o 15 días, nos faltan 5 días, nos coge Semana Santa. Pero es decir, yo quiero llamar la atención de los ibagreños que estemos expectantes de esta situación, porque ya se dirimó la parte jurídica, ya hubo las consultas necesarias y ya se aprobó por acuerdo municipal. Creemos que el gobernador no le puede fallar a la ciudad. Creemos que el gobernador no le puede fallar a la ciudad.